Han tenido grandes obras de arte que hacen que la gente viva el arte de más cerca, que hacen que la gente disfrute el arte, que hacen que estemos más cercanos a nuestros artistas. Y lo que más me gusta a mí del arte público es que puedas intervenirlo, subirte en él y no hacerle nada. Obviamente hay piezas que no les puedes hacer eso. Hay grandes esculturas, por ejemplo, del maestro Miramontes, no te puedes subir en ellas. Pero cada vez hay más tendencia a que el arte público de nuestros artistas contemporáneos pueda ser intervenido, que los niños puedan tocarlo, vivirlo, subirse, meterse, rodearlo, columpiarse. Entonces, a mí me parece que siempre que adquieres arte, y lo hicimos, acuérdate, cuando estábamos nosotros en el Ayuntamiento de Guadalajara, creamos el Jardín del Bicentenario con una convocatoria pública, artistas, escultores, creamos la Bienal, creamos el Premio Juan Soriano, creamos el Premio de Pintura a Jorge Martínez, es decir, todo este arte que en un momento dado, sobre todo el escultórico, estaba destinado, todos estos proyectos destinados a ser arte público, porque es necesario acercar el arte a la población, y que nuestros artistas con sus obras puedan embellecer nuestras ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!